Videoclip del año. Pa' nosotros dos, Gabriel, director, Iván Herrera. Tu amor y el mío, Shadow Blow, director, Jamel Mateo. Culpa al corazón, Prince Royce, director, Jesse Terrero. Esto se llama amor, Elvis Martínez, director, Dani del Rosario. Ahora que te vas, Crazy Design, director, Luis Gómez. Gracias por ver el video.